Odiyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Ah, ¿alguien dijo pizza? ¿Dónde? ¿Dónde hay pizza? ¿Quién me levantó? ¿A quién no hay pizza? Oh, dice que no ha subido ningún video hoy día Ay, ¿en serio? ¿Creo que sí subí? ¡No, no he subido ningún video! Ay, no, ay, me olvidé, me olvidé de subir video Yo por estar aquí durmiendo en la playa Bueno, bueno, voy a grabar, voy a grabar Ahora sí, a la una, a las dos y a las tres ¿Qué tal, mis canchitas locas? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video aquí en PKXD Y chicos, voy a dejar un reto de 1500 likes para el siguiente video No se olviden que ya estamos en el sorteo del mes de junio, chicos Y no se olviden, chicos, que tienen que ir al video del muñequito de Odie Para poder sortearlo, chicos Tienen que dejar su like y suscribirse Así que chicos, ¡comencemos! A ver, el día de hoy no he subido video Así que tengo que traerles algo muy genial Así que ¿qué puedo traerles, chicos? ¿Qué quieren? ¿Terror? No, no, terror no ¿Aventura? No Y así, chicos, creo que es la hora para subir un nuevo truco Y justo acabo de aprender uno, chicos Acabo de aprender a cómo ponerme una corona que no existe, chicos Aquí en el inventario no existe, chicos Hay un sombrero que no se puede poner, chicos Que no existe Bueno, existe esta coronita de aquí Pero la que nos vamos a poner el día de hoy, chicos Es una que no se pueden poner sin este truco Así que, ¿están listos, chicos? Nos vamos a poner la corona de Udpa The Girl Así que, chicos, ¡vamos rápidamente! A ver, para este truco, chicos Necesitamos la ayuda de nuestra confiable De nuestra amigable Inseparable Y siempre, compañero Odie Junior ¡Sí! Miren qué lindo que está Están muy precioso Y muy bien, cuidadito Así que, chicos Vamos a ir rápidamente al arcade Para poder enseñarles En qué consiste este truco tan genial, chicos Así que, para, chicos, mostrarles Tienes que suscribirte Así que, ¡suscríbete de una vez! ¡Suscríbete! ¡Que no cuesta nada, conchudo! Si no te suscribes, no te doy canchita No vas a tener canchita Si no estás suscrito Muy bien, muy bien Vamos a comenzar, chicos Muy bien Para este truco Lo primero que, chicos Que necesitamos hacer Es irnos al Crazy Run, chicos ¡Sí, sí, sí, sí! Necesitamos hacer un poquito de bug Aquí en el Crazy Run ¡Ay, pero ya comenzó la carrera! Bueno, no importa Lo vamos a esperar, chicos Porque nosotros Vamos a hacer Uno de los mejores trucos, chicos Para conseguir La corona de un Paddle Girl Que es una corona Muy, muy genial Muy chida, chicos Y con la que nos podemos tomar Una fotito Muy, pero muy genial, chicos Yo ya me tomo una foto Pero me voy a tomar una más Para que ustedes la puedan ver ¡Ay, cuánto falta para que termine esta carrera conchuda! ¡Apúrense! Señor robot Dígame usted ¿Falta mucho para que acabe la carrera? Yo no saber No soy el que compite ¡Ay, pero dígame algo! ¡Usted es el encargado! No, moleste Faltan 28 segundos ¡Ay, bueno! Está bien El robot es un malhumorado No me quiere dar información Pero no importa, chicos Faltan 20 segundazos Para que podamos hacer el truco, chicos Este truco, chicos Consiste en dos partes Así que vamos a hacer la primera parte A ver Faltan 10 segunditos ¡Ay, no! Estoy muy emocionada, chicos Para este truco Primero hay que hacer el baile de la momia Baila la momia Baila la momia Baila la momia ¡Listo, listo, listo, listo! Ahora sí, chicos Miren, miren, miren Vamos a abrir el minijuego Y le damos carillito a Ody Jr. al mismo tiempo ¿Sí? Miren, chicos Miren, chicos Así, 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 así Miren cómo le damos cariño Muy bien, chicos Nos acabamos de buggear Porque, si se dan cuenta Aquí en la parte de arriba Ya está la cuenta regresiva de la carrera Pero nosotros no estamos en la carrera Vamos a esperar a que se active 3, 2, 1 Y listo, chicos Se acabó de activar Ahora no salimos de la Crazy Run Y miren, chicos Tenemos el contador de tiempo Pero no estamos en la Crazy Run Ahora sí, chicos Nos vamos a ir justamente al siguiente minijuego Y vamos a aplicar lo mismo, chicos Vamos a darle cariñito Y al mismo tiempo nos metemos al juego Así, chicos Miren, miren, miren Así Ahora, chicos Cuando comience la siguiente ronda Nos va a teletransportar justamente aquí Pero para esto Tenemos que salir Tenemos que salir Ahora sí, chicos Ahora, el siguiente truco es Abrir Abrimos Pues el teléfono Y lo dejamos así, chicos No movemos nada Lo dejamos tal cual está aquí, chicos Y solito nos va a teletransportar Cuando comience la segunda ronda En el minijuego de mascotas Así que vamos a esperar Vamos a esperar La, 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 la Esperando Como unos cachudos Ay, chicos Bueno, este truco es muy genial, chicos Sí, tengo un poquito de tiempo Pero cuando lo logren, chicos Va a ser una foto super épica Que se van a poder tomar Ahí está, chicos Miren, me acaban de teletransportar Y tenemos el teléfono abierto Ahora, lo siguiente es Tenemos que ganar, chicos A ver, tenemos que ganar Así que vamos a contar Cuántos animalitos van a venir A ver, aquí veo Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ah Ocho, nueve, diez Once Doce Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Diecisiete creo que hay Ay, espero que lo haya hecho bien, chicos Abrimos el teléfono No Me pasé uno ¿Cómo es esto posible? No sé sumar, chicos ¡Oh! ¡He le hecho setenta! ¡Está loco! ¡Está loco! ¿Cómo ha contado setenta? Está loquísimo este amigo Bueno, se ha buggeado Por eso no lo podemos ver Pero bueno Ahora sí, chicos Hay que ganar Hay que ganar Ay, chicos Lo siento Me fallé la cuenta Me pasé uno Uy, no, chicos Ronda difícil Ronda difícil Y tenemos que contar El perrito zombie Vamos, vamos, vamos A ver Ahora sí, chicos A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho ¿Cómo que esta Esta ronda fácil? ¿Cómo que es difícil? Ahora sí, chicos Miren, miren Veintiocho Listo Listo Miren, 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 chicos Miren Aquí viene el truco Aquí viene el truco Ahí está, chicos Miren Listo Nos podemos tomar La fotito Aquí Con nuestra camarita A ver Ahí Y la guardamos Ahora sí, chicos Miren Tenemos Tenemos La corona De un padre De que Chicos Ay Yo ya no quiero Contar No me hagan Contar Por favor Y así, chicos Nos podemos Tomar Una fotito Con la corona De un padre De que Aquí ya Tomé, chicos Miren Podemos verla Amy Ahí está, chicos Miren Qué hermoso Qué precioso Esa corona Está muy genial Está muy cool Está súper Súper Chida Así que, chicos Espero que les haya gustado Este video No olviden de dejar Una manita arriba Comenta en la parte de abajo Suscríbete Y activa la campanita Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.